Bueno, la veda electoral inicia normalmente el día de mañana, viernes 30 de marzo. Hoy, jueves santo, es un día en el cual se pueden desarrollar actividades como tal normalidad. Y así lo estamos haciendo. Venimos a supervisar en qué condiciones se encuentra actualmente este jardín, que es un jardín muy importante, de San Francisco. Se va a hacer aquí una obra para cambiar el adoquín, para cambiar la imagen de este jardín que tiene mucho tiempo, que no se le hace una inversión importante. Y es una inversión que ha venido gestionando el diputado Nicolás Contreras, que nos acompaña en esta gira de trabajo para supervisar precisamente lo que se va a hacer aquí. ¿Toda la adoquín se va a cambiar? Se va a cambiar toda la adoquín. Venimos a ver los renders y venimos a ver exactamente en qué consiste la obra, cuál va a ser su monto. Y sobre todo, lo que me gusta es ver el antes y el después, cómo estaba y cómo finalmente quedó una vez que haya concluido la obra. ¿Todo nació con el ayuntamiento de Colima? En esta ocasión lo estamos haciendo como Estado, como gobierno del Estado. Aquí no participa el ayuntamiento de Colima. Comerador, algunos funcionarios se fueron a campaña, entre ellos el de la función estatal de agua y el de aquí de Colima, Oscar Avalos y Menorico. ¿Ya habrá nombramientos en próximos días? Si estamos haciendo ese análisis, seguramente va a haber algunas definiciones en el transcurso de la próxima semana. Gobernador, con el antecedente del pasado proceso electoral, ¿cómo estimas que sea este? ¿Cuál es tu visión? Bueno, siempre se está acentuando la competencia electoral. Yo creo que, al igual que el año pasado, al final del día debe preservar la ecuanimidad y que se dé un proceso dentro de las leyes y de la normativa electoral. Yo estaré vigilando en lo que me corresponde y en lo que sean mis facultades. Y, al final del día, lo que yo quiero es que, como resultado de este proceso, se fortalezca la democracia, que sea el pueblo quien decida, y que esa decisión se manifieste en las juntas. Gobernador, nuevamente está el temor de que van a liberar la caseta de Cuyuclán. ¿Cuál va a ser la participación del gobierno? Bueno, en los mismos términos. Nuestra función es que prevalezca el Estado de Derecho, que la ley sea la regla que norma nuestra conducta en la sociedad. En este caso, de manera particular, le corpete a la Policía Federal como primer respondiente en este asunto. Por supuesto que estamos ahí siempre listos para ayudar, para coadyuvar en todo lo que sea necesario y en el apoyo que nos solicite la Policía Federal. ¿En caso de que soliciten apoyo particulares? Bueno, lo mismo. En caso de que los particulares, que en este caso es la concesionaria, que es la que se ve principalmente afectada, que solicite el apoyo, tiene que ser de acuerdo al proceso normativo. Eso significa que el que debe responder es la Policía Federal y que nosotros responderemos también en función al apoyo que solicite la Policía Federal, que tendrá que ser bajo su coordinación. ¿Qué ha llamado a los manifestantes en este sentido? ¿Perdón? ¿Qué ha llamado a los manifestantes en este sentido? Bueno, a respetar la ley, a respetar el marco constitucional, decir que lo que nos conviene a todos los mexicanos es conducirnos dentro de lo que son las leyes. Esto es lo que permite que México crezca, que México se desarrolle y sobre todo que haya una convivencia respetuosa entre todos los mexicanos. ¿Las autoridades actuarán conforme a derechos humanos? Conforme a derechos humanos, pero también conforme a la ley. ¿Los manifestantes no le han solicitado el apoyo para quien se le venga y quiten la caseta? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? Han hecho conmuchamientos públicos en el sentido de que ellos están protegiendo y amparando un derecho constitucional. Habría que ver si desde el punto de vista jurídico tienen razón o de si están violentando el marco legal. Y si es así, pues entonces habría que restablecerlo. Gracias. Gracias.